Aquí tengo una guitarra y un corte Porque esto más que no voy Que sabe de que nada Yo digo que algo que voy Que suena de misa cámaras y vos Que se sienten y bailando en el cafetá Porque yo estaba en el cafetá Vila mírame con tu control Y tú me acionó para ti Ustedes me acionó para ti Nadie se fue Pensó que me iba a morir Y lo dios que yo me sentí Y yo no quería Y yo no quería Por decir que voy a cruzar la guita Porque vos la te mostró con su peleja Toda la te bella que me hiciste Ya, 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 ya Ya va a caber compadre, oh porque, como se baila y sabía que no se me quiera Ya va a caber compadre, oh porque, como se baila y sabía que no se me quiera Por eso yo ya no sabía, porque no la tengo, porque no la tengo La chica se puede discutir, eso es algo compadre ¿Viva los seguidores? ¡Que vivan los seguidores! ¡Que vivan los seguidores! ¡Que vivan los seguidores! ¡Baila, Bolívar! ¡Gracias! 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 ¿Y esto qué dicen? Ya van a ver, compadre, ¿qué? Ya van a ver, compadre, ¿qué? ¡Gracias! Por eso es que voy a gozar la vida, porque no la tengo comprometida, ¿cómo? Ya van a ver, compadre, como es que eres, como se da y se quita. ¡Suscríbete al canal!